Estas desconectada del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres. Estas desconectadas del mundo, te sientes en otra frecuencia, no libres.